Buenos días muchachos, vamos a iniciar el título de la videoconferencia, ¿Cuáles son las lecciones históricas aprendidas por la sociedad nicaragüense en relación a la lucha del general Sandino? Voy a tratar de ubicarlos en el contexto en que se inicia la participación de Sandino primeramente en la guerra constitucionalista y después como el principal artífice de la guerra de liberación nacional que comenzó en Nicaragua a partir de 1927. Quiero que por un momento lean la afirmación categórica que hace el estudiador nicaragüense Aldo Díaz Lacayo para que después puedan expresar sus puntos de vista en relación a esta afirmación. Bien, comencemos con Alexa. Sandra, Cindy, Levi y Roberto. Los escucho. Alexandra, usted inicia primeramente. Una interpretación de lo que afirma el historiador. Buenos días. Según mi punto de vista, cuando dice todo el mundo lo reconoce pero nadie lo conoce, siento que se refiere a que por el hecho histórico que él realizó lo logramos identificar, pero lo que él hizo como persona y su historia nadie la conoce. Son un poco los que se tomó la molestia poder verla y lo que en verdad él fue considerado. Gracias. Cindy. Buenos días. Pues al igual que mi compañera, comprendo lo mismo. Es decir, él es reconocido por ser parte de un grupo que hizo algo importante en el país. Pero en sí pues nadie está dedicado a conocerlo mejor, saber bien si realmente era sandinista, porque yo sé que él no era sandinista. No sé, no sabe mucho, pues solo que él luchó y ese tipo de cosas e hizo algo importante, pero no lo conocen más a fondo, no se toman esa molestia, simplemente se quedan con, con, pues, que fue reconocido, que hizo tal cosa, pero no hay, no hacen, voy a indagar mejor cómo fue él en realidad. Gracias. Levi. Roberto, entonces. Buenos días. Buenos días. Opino igual que mis compañeras. Todos sabemos que fue un hombre muy importante en nuestra historia, en nuestro pasado, pero casi nadie sabe por qué lo hizo y cuáles fueron los motivos de hacer cambios. Entonces, desconsideradamente, vivimos en una situación de los motivos de los fichos. Para favorecerlo. Gracias, Roberto. Y todo lo que ustedes han dicho es cierto. Por ejemplo, en los años 80, en la secundaria, era prácticamente religioso leer un libro escrito por el vicepresidente de Nicaragua de ese tiempo, Sergio Ramírez Mercado. Y ese libro que salió en dos tomos se titulaba El pensamiento vivo de Sandino. Entonces, en la secundaria, cuando ya llegaba el segundo semestre, que mirábamos historia, entonces, todo el año, no era dedicarle una o dos horas. Todo el año nosotros leíamos sobre Sandino. Nos ayudaban a analizar su pensamiento. Leímos algunas de las cartas que el escritor del libro plasmó. Y, naturalmente, había un movimiento que promovía ese conocimiento sobre el general Sandino. Durante la primera intervención militar norteamericana en Nicaragua, recuerden que hubo una intervención política, económica y social de la Nicaragua a partir de 1912, que se da la primera intervención militar norteamericana en los asuntos internos de Nicaragua, solicitada por Adolfo Díaz, que fue un presidente prácticamente impuesto por los intereses que tenían los norteamericanos en nuestro territorio. Ya para 1924 se formó una coalición de liberales y de conservadores con la intención de postularse para las elecciones. Y esta coalición está conformada por Carlos Solórzano, del Partido Conservador, y Juan Bautista Zacasa, del Partido Liberal. Esta coalición gana las elecciones y en enero de 1925 asumen la presidencia de la República. Es decir, se tuvo que formar una coalición para poder alcanzar el poder político. Recuerden que desde la salida de Zelaya en 1909, prácticamente el papel que desempeñó Estados Unidos es desaparecer todo vestido de liberalismo de la política en Nicaragua. Y por eso es que en lo que ustedes trabajaron, el título es la restauración conservadora, porque los conservadores pues lograron nuevamente llegar al poder político, que lo habían perdido en 1893 a través de la revolución liberal liderada por José Santos Zelaya López. Ahora, ¿en qué contexto se da la lucha de Sandino? En el contexto de la segunda intervención militar estadounidense en Nicaragua, que se concretizó el 6 de enero de 1927, y que rápidamente les voy a explicar cuáles fueron las causas, algunos acontecimientos y las consecuencias. Recuerden que les explicaba que la coalición ganó las elecciones, asumió la presidencia a partir de enero. Aparentemente todo transcurría con normalidad en el país, pero para el 25 de octubre de 1925, Emiliano Chamorro dio un golpe de Estado que en la historia de nuestro país se llama el Lomazo de Emiliano, también como se le conoce. ¿Y por qué el título de Lomazo? Porque el golpe de Estado inició en la Loma de Tiscapa. Recordemos quién era este personaje, Emiliano Chamorro. Emiliano Chamorro, el que firmó el acuerdo canalero con los Estados Unidos en agosto de 1914. Había sido presidente de Nicaragua en 1917, y ahora lo miramos tomando una acción la cual consiste en el golpe de Estado. José Carlos Solorza no, renuncia como presidente. Constitucionalmente, quien debía ser presidente era el vicepresidente, Juan Bautista Zacasa. Pero Emiliano Chamorro también ejerció presión de tal manera que Juan Bautista Zacasa hasta se juega en Nicaragua por temor a su vida. Ante esta situación, cuando Emiliano Chamorro se proclama presidente de Nicaragua, los Estados Unidos comienzan un sinnúmero de acciones porque no van a reconocer el gobierno de Emiliano Chamorro. Lo convocan a una reunión en Corinto y en una embarcación de la Marina Norteamericana. Prácticamente le obligan a renunciar. Y es cuando Estados Unidos saca el as bajo la manga e impone a Adolfo Díaz en el poder a partir de 1927. Adolfo Díaz es el mismo presidente que gobernaba Nicaragua cuando se dio la primera intervención militar estadounidense en nuestro país. Y alguien se puede preguntar ¿por qué este presidente nicaragüense lesionó la soberanía del país al pedir la intervención de las tropas norteamericanas? La respuesta sencilla es que él no era nicaragüense era costarricense estaba como presidente porque había sido impuesto por los Estados Unidos. ¿Cuál es la consecuencia por ejemplo de la acción de Emiliano Chamorro golpe de Estado? Es la guerra constitucionalista que inicia en mayo de 1926 el término de guerra constitucionalista es porque se peleaba a favor que se respetara lo establecido en la constitución política que debía de ser Juan Bautista Zacasa el presidente. Entonces esa guerra constitucionalista que abarca desde mayo de 1926 hasta prácticamente mayo de 1927 se generaliza en todo el país los liberales alzan en armas porque quieren que se respete lo que está establecido en la constitución y ante la situación que se le está saliendo de control Adolfo Díaz él solicita la segunda intervención militar y como les había explicado anteriormente se concretizó a partir del 6 de enero de 1927 comenzaron a venir las primeras tropas de marines norteamericanos a nuestro territorio para salvaguardar el gobierno Adolfo Díaz que para los Estados Unidos era un personaje de mucho interés y que obedecía a las estrategias geopolíticas que tenía Estados Unidos sobre Nicaragua los que ustedes observan ahí cuando se da la situación de la intervención militar de Estados Unidos en 1927 se crea de que esa guerra constitucionalista prácticamente va a llegar a su fin y no fue así la guerra se generalizó más a pesar de la presencia de las tropas norteamericanas es cuando Estados Unidos manda un enviado especial llamado Henry Stinson recuerden que antes que se diera la primera intervención militar en Nicaragua Estados Unidos en 1910 mandó también un personaje un enviado especial Thomas Dawson en este caso le toca a Henry Stinson y viene con la misión de detener la guerra el avance del ejército constitucionalista a cualquier costo lo primero una de las acciones es reunirse con los líderes del ejército constitucionalista ofrecerles un plan ambicioso y si no lo aceptaban pues simplemente era reforzar con la presencia de tropas norteamericanas nuestro territorio pero como los políticos en Estados Unidos sabían la capacidad de los niveles de corrupción de la clase política en este país de la época entonces presentaron la propuesta y José María Moncada jefe del ejército constitucionalista aceptó lo ponemos entre comillas ese acuerdo de paz porque él salía beneficiado en qué sentido que los de Estados Unidos le prometieron que él iba a ser el nuevo presidente de Nicaragua a partir de 1928 y en esos tiempos de Estados Unidos te decía que hoy ibas a ser presidente ibas a ser presidente porque ellos intervenían la vida política y económica de los países a su gusto y antojo entonces ese pacto del Espino Negro se firmó el 4 de mayo de 1927 ya Sandino se había integrado a la guerra constitucionalista con anterioridad y fue el único que no firmó este acuerdo y a partir de ahí Sandino comienza a organizarse de tal manera que ya a partir de julio de ese mismo año 1927 comienzan las primeras acciones de lo que se le llegó a conocer en Nicaragua como la guerra de liberación nacional hay que aclarar algo que es muy importante la gente siempre está diciendo Augusto César y no él no se llamaba Augusto César él se llamaba Augusto Nicolás Calderón Sandino que nació el 18 de mayo de 1895 y fue asesinado el 21 de febrero de 1934 ahora también tenemos que tomar en consideración muchachos que la formación política ideológica de Sandino le permitió una comprensión y una toma de conciencia muy especial ¿verdad? y él pudo hacer una valoración entre el papel de las clases políticas tradicionales y tenemos por ejemplo el trabajo como obrero en compañía norteamericana recuerden que el origen del escampesino tenía 17 años cuando vio el cuerpo de Benjamín Celedón cuando la Marina de Norteamericanos asesinaron a Benjamín Celedón en 1912 en octubre de 1912 específicamente y todas las situaciones de pobreza que él vivió ahora él trabaja como obrero en compañía norteamericana en suelo mexicano hay una influencia ideológica que tiene que ver con el nacionalismo latinoamericano algo muy importante en la formación de Sandino su formación política ¿verdad? es que la estadía de él en México le sirvió mucho en la toma de conciencia en su formación porque los mexicanos habían desarrollado una revolución a partir de 1917 la famosa revolución mexicana y habían hecho unas reformas profundas a la constitución que permitía cambios significativos para la sociedad mexicana entonces Sandino aprovechó se empapó sobre esa revolución sobre la constitución política mexicana y él naturalmente que tenía claro el papel que le tocaba desempeñar lo objetivo de su lucha es el respeto a la soberanía y la justicia social y cuál fue su base social el campesinado empobrecido ahí no hubo ningún político que se sumara a la causa de Sandino sino que era el campesino que vivía en carne propia la explotación las situaciones de miseria esa fue la base social es decir parte de la sociedad que creyó en esa lucha de Sandino ahora en su estancia en México verdad esa vinculación de él con un sinnúmero de sectores sociales le permitió tomar conciencia de la importancia de primeramente expulsar a la tropa norteamericana y en segundo lugar pensar en una visión de sociedad que abarcara la justicia social que tanto se necesitaba les comparto dos definiciones conceptuales por ejemplo cuando hablamos nosotros acerca de lo que tiene que ver con el anarquismo no se pretende verdad de que que haya otra otra idea sino que los anarquistas eran muy críticos de la sociedad de la época y lo que proponían ellos eran cambios sociales verdad para la sociedad en el caso de los mazones como hay muchas ideas confundidas en relación a los mazones verdad y no se va a negar Sandino era un mazón Somoza García era un mazón también eran personas que cultivaban lo que es la reflexión trataban de cultivar amistad pero también les gustaba compartir opiniones con otras personas ahora Sandino se ha ido muy particular en la vida de él es que él escribe bastante llegaba a procesos de reflexión todos esos pensamientos que nosotros podemos leer sobre Sandino nos dan una idea verdad de esa capacidad que él había adquirido por su origen y su estadía en México que prácticamente lo formó en el plano político ideológico y que con sus escritos verdad aunque muchos detractores de Sandino aseguran de que él no pudo haber escrito eso pero el hombre había logrado cierto grado de preparación y la visión que él tenía de una sociedad diferente a la que él había nacido en la que él miraba sumergido al campesino naturalmente despertó un profundo afecto y una vinculación con la situación social del campesinado que se convirtió en su base social ya a partir de 1927 específicamente en julio prácticamente en Nicaragua en Ocotal se desarrolla la primera batalla que está inmersa ya en la idea de la liberación nacional para que ustedes tengan una idea la batalla en Ocotal está considerada como el primer uso indiscriminado de la aviación para atacar a una población para que ustedes tengan una idea en Nicaragua según las discusiones donde se iniciaron los primeros borbandeos haciendo uso de aviación para que ustedes tengan una idea esos combates duraron un poco más de 15 horas y naturalmente que la victoria para las tropas de Sandino no fue significativa porque recuerden estamos hablando de enfrentarse a la marina norteamericana campesino mucho sin experiencia con poca preparación militar y naturalmente después de que esa derrota fue un proceso de reflexión para los soldados de Sandino y para el mismo Sandino y es cuando se implementa la famosa guerra de guerrilla cuando los norteamericanos pues ya comienzan ellos a hacer más presencia en los territorios donde se están conformando los grupos que comienzan a apoyar a Sandino en su lucha ya para septiembre exactamente el 2 de septiembre 1927 Sandino conforma el EDSN significa ejército defensor de la soberanía nacional lo que ustedes observan ahí es una imagen del chipote que nosotros hemos oído hablar en la historia que será por decirlo así la base principal del general Sandino pero que posiblemente pues muy pocas personas pudieron haber este dado cuenta de la ubicación nos regresamos cuando ustedes estaban en primer año en la secundaria que vieron geografía de Nicaragua recuerden que la cordillera de Ipilto y Jalapa es un límite natural entre las fronteras de Honduras y Nicaragua y Nueva Segovia que el municipio de Quilalí queda ubicado en Nueva Segovia ahí es donde se ubicaba esa base de operaciones y que fue una intensa búsqueda de la aviación norteamericana para encontrar el chipote porque ellos sabían que ahí era la base de operaciones de Sandino y que él pues este por lo general se mantenía ahí y si no estaba ahí estaba en México siempre hablando de la lucha de la causa y también buscando siempre la ayuda internacional para una causa justa ustedes observan en actualidad el cerro del chipote naturalmente que cuando se dieron las acciones de la guerra de liberación nacional emprendida por Sandino no tenía ese grado de deforestación que ahora lo tiene entonces ese era el famoso cerro del chipote la base de operaciones del general Sandino como logró por ejemplo Sandino articular un ejército que fue conocido con el nombre del el pequeño ejército loco por la poetisa chilena Gabriela Mistral porque ese título de ejército loco porque estamos hablando de campesinos armados enfrentándose a lo mejor del ejército de esos tiempos pero imagínense ustedes ese ejército defensor cuando inició su lucha fue en 1927 y ya para el periodo 1930 1932 es cuando ellos llegaron a tener la mayor cantidad de soldados y ampliaron sus campos de operaciones militares contra los norteamericanos y que interesante saber que Sandino había desarrollado la capacidad de que este ejército se organizara bien porque imagínense ustedes que tenían un área territorial de operaciones militares y había una organización tan importante que garantizaban el suministro de alimentos para ese ejército y que ellos respetaban esos teatros de operaciones que ellos tenían para combatir la presencia de las tropas norteamericanas observan ustedes la fotografía de Somoza García y Sandino Sandino con el que llegó a ser posteriormente presidente de Nicaragua Juan Juan Bautista Sacas en una entrevista que le hicieron a Sandino que se hizo el diario de la prensa él afirmaba que en Nicaragua había tres poderes él la guardia nacional que fue constituida el mismo año que se constituyó el ejército defensor de la soberanía nacional nada más que fue en septiembre la guardia nacional fue constituida en diciembre de 1927 y el presidente de la república en este caso se refiere a Juan Bautista Sacas la presencia de Sandino en México y también había una liga antiimperialista en las Américas donde había discusiones sobre el papel del imperialismo norteamericano hacia la nación latinoamericana pero también el apoyo a la causa del general Sandino este es el sello que utilizaban si ustedes se llaman Pate de Libertad un marino norteamericano y un campesino con un machete porque esta guerra fue una guerra bien cuarenta ¿verdad? incluso estaba leyendo anoche un documento en internet sobre un borbandeo que hizo la aviación norteamericana sobre posiciones del general Sandino y había un soldado que desde tierra disparaba contra el avión para tratar de derribarlo pero que en un momento del avión expulsaron una granada que le voló la mano donde el campesino tenía el fusil y que posteriormente el avión regresó y dejaron caer más granadas de manos para quitarle la vida entonces por lo general cuando un avión norteamericano era derribado la orden era que nadie quedara con vida y había un general de Sandino Pedro el tamirano que era especialista en orientar que cuando se capturara a un marino norteamericano había que cortarle la cabeza el poema escrito por Sandino morir es mejor hay algo muy importante Sandino se da a conocer al mundo a través de un manifiesto cuando hablamos de los manifiestos estamos hablando de contenidos escritos que expresan ideas y planes de acciones Sandino le da lectura a ese destino perdón al manifiesto de San Albino en terreno de la mina San Albino propiedad de los norteamericanos desde ahí lanza esa proclama y qué interesante que buscó el territorio una compañía norteamericana en Nicaragua para dar a conocer al mundo sus puntos de vista sus ideales y otros aspectos de mucha importancia en relación a los propósitos de su lucha antes de mostrarles una parte del contenido del manifiesto de San Albino quiero leerles a ustedes el primer párrafo contenido en un libro que se titula Sandino Patria y Libertad del doctor Alejandro Bendaña un historiador que viajó a México y tuvo la oportunidad de visitar los campos donde tuvieron esas compañías extranjeras en México y donde trabajó el general Sandino y logró hacer algunas entrevistas de gente que lo conoció a él entonces escuchen el supremo sueño de Sandino solo le voy a leer el primer párrafo a lo largo de la lucha militar Sandino reiteró que su objetivo era expulsar a los soldados norteamericanos de su tierra patria sin embargo en los últimos dos años de la contienda confiando en el triunfo el general fue articulando un objetivo adicional abarcando sus ideas de la nueva Nicaragua que quería alegar a los nicaragüenses sacar a los marines fue un fin pero también un medio hacia otro fin nuestro ejército se empeña implantar en Nicaragua los principios de la fraternidad humana siempre ambicioso Sandino plantea nada menos que la construcción de una nueva sociedad entonces para que nosotros tengamos una perspectiva más clara en la participación de los tres jóvenes llegamos a la conclusión pues de que se conoce se le reconoce perdón se le reconoce quien era pero conocerlo a profundidad porque usted puede escuchar a muchos detractores del general Sandino por ejemplo decirle que cómo era posible que él hubiera escrito esas cartas pues déjenme decirle que él tenía esa capacidad y que estando en las compañías petroleras en territorio mexicano iran propiedad norteamericana él se ganó la admiración de los mismos norteamericanos por su trabajo su dedicación su preocupación porque que el obrero ¿verdad? trabajara en mejores condiciones pero algo interesante y que eso nos los el doctor Vendaña nos afirma él hablaba inglés fluido en tal sentido pues no era un obrero pero si su origen campesino le permitía tomar una mayor conciencia de esa clase trabajadora algo que le falta a los políticos en este país el manifiesto de San Albino ¿de dónde se encuentra esa mina? ¿dónde se encontraba? en el Jícaro también un municipio de Nueva Segovia significa que Nueva Segovia en la historia de nuestro país tiene un significado muy importante les subrayé aspecto interesante soy nicaragüense y me siento orgulloso de que en mis venas circule más que cualquiera la sangre indiamericana y escuchen soy trabajador artesano mi ideal campeón en un amplio horizonte de internacionalismo en el derecho de ser libre y de exigir justicia y algo muy interesante la revolución liberal está en pie porque la formación política de San Dino era de corte liberal entonces él consideraba que lo que había iniciado en mayo de 1926 que fue la guerra constitucionalista que él la visiona como una revolución él dice está en pie naturalmente que posteriormente y con el tipo de formación político-ideológica con las personas que lo relacionarse posiblemente algunos de los principios liberales con que él había sido formado él es casi seguro que lo retomó lo replanteó para aplicarlo en su lucha ya a partir de 1933 se dan los convenios de paz donde San Dino y el que ahora es presidente Nicaragua Juan Bautista se ponen de acuerdo porque hay que tener claro esto la lucha de San Dino fue contra la presencia de la marina norteamericana en nuestro país Estados Unidos sabía que se le estaba siendo difícil vencer a San Dino y que esa base social y ese acompañamiento internacional que él ¿verdad? este había logrado captar ellos sabían además de las bajas que estaban sufriendo la marina es decir lo mejor del ejército del mundo sufriendo bajas por campesinos armados tenía que llegar a su fin y que no podían seguir poniendo ellos los muertos entonces cuando conforman la guardia nacional y esa estrategia de Estados Unidos de conformar la guardia nacional es para golpear el aspecto psicológico de San Dino y de sus soldados ¿por qué? porque no es lo mismo que usted o yo agarremos el fusil para defender esta patria ante la intervención de cualquier soldado extranjero a que yo tenga que agarrar el fusil para como decimos el buen nicaragüense volarme a la entre nicaragüense entonces ese es un aspecto interesante de la política exterior de Estados Unidos y San Dino además está tomando en consideración otros factores estamos hablando que los convenios de paz fueron en 1933 seis años después estalló la segunda guerra mundial ya se venían preparando algunas condiciones para esa guerra además de que ya pues recuerden que en 1929 hubo una crisis económica a nivel mundial y ya no había por decirlo así el respaldo fluido hacia la causa de San Dino los países están tratando resolver sus situaciones económicas que tienen y la Guardia Nacional ha creado como estrategia un cerco militar a lo largo de la frontera con Honduras para evitar que entren personas en apoyo a San Dino pero también que entre armamento entonces hay muchas condicionantes internas y externas que obligan a firmar esos acuerdos de paz que en la próxima videoconferencia voy a explicarles ampliamente y ustedes se van a dar cuenta de que estos convenios de paz prácticamente son los que iniciaron la sentencia o el camino para el asesinato de San Dino lo que ustedes observan ahí ¿verdad? el presidente de esta casa ahí se los identifiqué y Somoza García que fue el que se convirtió en el autor intelectual del asesinato de San Dino del 21 de febrero de 1934 ahora quiero que pongan atención en esto porque esta es la asignación que les va a quedar el análisis de texto inicialmente venía seleccionado un texto de San Dino para cada uno de ustedes pero después tomé la decisión que todos trabajemos con el manifiesto de San Albino que tenemos muchos elementos para comprender la importancia de la lucha de San Dino en el desarrollo de su trabajo se pueden plantear estas preguntas pero no es que las van a poner cuando ustedes vayan armando su trabajo solo es para que ustedes se guíen quién para qué para quién dónde entonces ustedes tienen que leer con tiempo no es que se van a poner el miércoles que le entrega de esta tarea se van a poner a las 10 de la mañana a comenzar a leer y un ejemplo la tarea se tiene que subir a la 1 de la tarde por ejemplo no van a lograrlo hacer entonces tienen que dedicarle tiempo una dos tres veces a leer y después comenzar en las conclusiones ustedes lo que van a escribir es una opinión personal por eso ahí se los reflejo una opinión personal acerca de este la lectura de ese manifiesto esta tarea la pueden entregar en pareja el que quiera trabajar individual muy bien y la entregan en pareja y ahora esta es parte de la bibliografía que consulté y ahora vamos a responder la pregunta de la videoconferencia donde primero va a participar Yari después Roberto Levi Kenneth Cindy y cerramos con Alexandra recuerden que la videoconferencia tiene una pregunta que se nos plantea y sobre esto vamos a trabajar ahorita para que todos participen cuáles son las lecciones históricas aprendidas por la sociedad nicaragüense en relación a la lucha del general Sandin entonces ya saben primero Yari Roberto Levi Kenneth Cindy y Alexandra ustedes tienen el uso de la palabra Bueno primeramente considero yo que he luchado por ser libre o sea por que no tuviéramos como explico a ver no estuve en casi la mayor parte de la videoconferencia por si ahí digo algo que no es pero si he luchado por nuestro o sea por los ideales de él eran por la libertad de nosotros para que no fuéramos esclavos para que no fuéramos como que pudiéramos tomar decisiones como democráticas ya que el pueblo también tuviera voto creo que solo eso puedo decir que está excelente si Yari Roberto bueno este pienso yo que al despertar el despertar de no dejarnos que otras personas nos vengan a mandar o adueñarse del país porque el país lo lo tenemos nosotros que somos nicaragüenses nada tiene que ver Estados Unidos entonces eso era lo que Sandino quería esa es mi opinión gracias Levi pues que él quería que nadie nos mandara a nosotros bien Kenneth este era una persona que quería vernos prosperar pero de nuestra manera sin estar dependiente o controlado por fuerzas exteriores se podría decir ser un país con autoridad eso es lo que veo yo de que pudo dejar como como decirlo como enseñanza como un valor para el país algo por el estilo gracias Cindy Maciel bueno según lo que he escuchado Sandino fue la persona que incentivó a los campesinos para que lucharan por su libertad para demostrar su valía su fuerza para que no permitieran que los amedrentaran los estadounidenses para que se viera que eran personas muy capaces de defender sus ideales y pues que no iban a permitir que nadie los sometiera ni les quitara sus derechos gracias y Alexandra bueno pienso que era una persona que trataba de hacer la diferencia para poder ayudar al pueblo de hacerle perder que no hay algo estricto algo que se impune y que no pueda ser cambiado por el bienestar gracias bien muchachos este antes de concluir ya estamos en la etapa final solo nos queda el análisis de texto el cuadro comparativo y un foro debate para terminar el curso de historia así que los invito verdad a que dediquen el tiempo se esfuercen este trabajo del texto perdón de el análisis de texto que recuerden que por eso estuve insistiendo mucho tal vez ustedes se preguntaban por qué nos manda a reactar artículos por qué nos manda a hacer texto paralelo era para prepararlos para el análisis de texto ya ustedes tienen algunas bases teóricas y prácticas de cómo han venido reactando artículos de opinión textos paralelos y les va a ser de gran utilidad ahora para hacer su análisis de texto entonces este va a ser en pareja pero ya el foro va a ser individual pero el cuadro comparativo que es lo que vamos a comenzar a ver la próxima semana y que yo les voy a hacer el formato para que ustedes puedan trabajar va a ser en grupo de tres pero necesito que me le envíen por favor a Yari quienes van a ser esas tres personas entonces repito el análisis de texto en pareja el foro va a ser individual que con el foro cerramos el curso y el cuadro comparativo en grupo de tres para que vayamos verdad ya viendo el fin de este curso y estemos preparado les agradezco verdad y recuerden de que este la actividad de la videoconferencia se hizo hoy porque la tenía planificada para un día jueves yo no pude la semana pasada y este jueves tenía que estar en colegiada con los muchachos de diseño integral de comunicación a través de videoconferencia pero ya la próxima semana primeramente dio la videoconferencia va a ser día miércoles o no sé ustedes pues si les parece que sea día miércoles o sea día viernes entre en el consenso verdad con los demás compañeros que imagino que no pudieron estar el día de hoy por diversas razones y me lo hacen saber a través de Yari para así ponernos de acuerdo verdad porque ustedes son los que saben qué días están yendo de forma presencial a la universidad entonces no sé si hay alguna consulta alguna inquietud antes que concluyamos la reunión de hoy bien les agradezco muchachos pase un excelente día gracias gracias profe nos vemos no no no